Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video y en este video les voy a mostrar los nuevos bikinis que me compré en Cocolé como ya saben que a mí me gusta Pikachu ya entonces ya saben de qué son los bikinis son obviamente de Pikachu como me encanta entonces chicas les voy a dejar acá en el video el Instagram de Cocolé para que vayan a buscar todas las prendas que a ustedes les encanta, les gusta para que las puedan adquirir y sentirse excelente, bonitas y lindas con sus prendas para que vayan a buscar todas las prendas que a ustedes les gustan Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y porque también trae la imagen de Pikachu enterito completo Y también se separa muy bien aquí Se ajusta muy bien, eso me gusta Y también aquí miren, está entero aquí el Pikachu Bien bonito y combina excelente Me encanta esa combinación Y también se ve también como estos anillitos Me gusta como se ve porque cabal combina el blanco con el negro también Y van a pensar que se siente como apretadito Pero no, se siente súper cómodo Hasta siento como que si no llevo nada Pero está súper lindo, está bien cómodo Y bien ajustado Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, espero que les haya gustado este video Y dejen su comentario cuál conjunto les gustó más Y les dejo el Instagram de la tienda de Cocolé Donde yo compré estos trajes Muy bonitos, hermosos Y seguiré comprando más Así que aquí les dejo el Instagram Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!